Voces portadoras de la información de México y el mundo, en mi radio informa, la voz, la voz, la voz de la noticia. No se les olvide que nuestro paso por la administración pública es un instante de nuestras vidas. No se les olvide que el privilegio que tenemos de servir a los demás es por un tiempo muy breve. Seguramente darán su mejor esfuerzo, seguramente tomarán las mejores decisiones. Y seguramente van a terminar con más y mejores amigos. Este es un grupo de trabajo que a final de cuentas, como lo dije al principio, tiene un único fin. Que a Victoria cada vez le vaya mejor. Muchas felicidades a todos, muchas felicidades a Victoria y como dicen, y que viva Victoria por siempre gloriosa. Gracias por ver el video.